Yo creo que hace poquito fue, como que en mi carrera de freestyler, porque después de la pandemia sí me alejé mucho. Y pues hubo como mucha gente, muchas ligas, mucha... Yo creo que todos los organizadores de las ligas de CDMX confiaron mucho en mí. Entonces, no sé, güey, ¿cómo te diré? Fue como... Un peso grande. Sí, fue como un peso grande porque, o sea, la gente esperaba muchas cosas de mí y fue así de, ok, va. De repente, la neta, me alejo, me alejo porque digo, ¿sabes qué, güey? No me late la toxicidad de esta mierda, no me late. Siento que no era lo que yo esperaba y... Con solo esto, güey. Ah, sí, 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 sí. Vean ese titular, güey. La nueva promesa de México, Red One. Un recopilatorio de, ¿qué dice ahí? Sí, sí, sí. De rap... Rap Bullying. Rap Bullying. Que también tiene el RG, uno de esos, güey. Entonces, el simple hecho de hacer ese tipo de cosas ya te mete un peso bien cabrón a ti como freestyler, güey. Que también puedes caer en vicios a la hora de ver eso dentro del freestyle, pero primero cuéntame tu anécdota ahorita que vamos en eso. Sí, pues, no sé, pues precisamente como dices, exactamente ese punto que estás tocando, no sé, mucha gente empieza a poner peso en tus hombros y dices, Verga, güey, pues yo realmente no quiero hacer eso. Llegas a cierto punto de la escena donde dices, ah, no mames, esta es la pinche parte oscura, güey. O sea, nadie te cuenta eso, güey. Y son cositas que tú vas viendo y dices, vale, verga, esto no es tan real y tan mágico como esperaba. A mí, la neta, lo que pasó fue que me fui dando cuenta de varias cosas realmente en la escena que dije, no mames. Yo pensaba que neta el que tuviera más talento y el que le echara más ganas iba. Es el que llegaba más lejos. Ajá, y pues ya me di cuenta que no, que neta esa banda tiene contactos, que esa banda a lo mejor ni es tan talentosa, pero tienen algo atrás, son un factor externo. Entonces me empezó a dar mucho el bajón. Siento que yo le di mucho a mi escena de Ciudad de México y cuando me dio el bajón así como de que yo dije, sabes qué, güey, ya, ya, ya no quiero esto. Pero ¿cuánto te duró? O sea, porque no, no sucede un día para otro el bajón, güey. No, 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 así me duró como dos años, pues casi toda la pandemia, tres años. A partir de diciembre del año pasado fue cuando empecé otra vez a batallar en forma, que me empecé a reactivar. Y realmente a partir, bueno, diciembre, noviembre, por esas fechas yo empezaba a caer eventos y la neta, pues muchas palabras de ciertas personas me ayudaron como decir, güey, pues tú eres un pilar de esto, güey. O sea, a pesar de que ahorita ya no te sientas seguro o así, güey, o sea, tú eres un pilar de esto, güey. Mucha banda que ha tenido oportunidades ha sido por ti, güey, porque tú abriste una puerta. Ya está chido, güey, o sea, realmente está chido sentir eso. Muchos güeyes de organizadores de las ligas, Venom, Shaolin, Fad, me empezaron a decir, ¿sabes qué, güey? Las Vibranium, sí. Ajá, yo sé la situación por la que estás pasando, pero tranquilo, güey, tranquilo, te voy a jalar más. Y fíjate que a mí me ayudó más que neta como que lo vi más como por amistad que porque quisieran que volviera. Que por empresa. Ajá, que me dijeron, güey, tú le das bien verga, güey, yo soy tu valedor. Y no sé, por ejemplo, Venom, que ahorita la está rompiendo. Date un face to face, güey, cálate, cálate. Y, o sea, sí como que me ayudó a recuperar confianza. Ahorita ya me siento otra vez entero porque he estado practicando, porque he estado... Pero sí ha sido como, no sé, güey, es que es un pedo de autoconvencerte, güey, que eres bueno. ¿Cómo llegas a, por ejemplo, estos pasos y de repente te quitan la seguridad, güey? Te quitan la seguridad así completamente y dices, vale, verga, güey. Ahora, ¿qué hago? Yo rapeaba diferente. Ajá, y ves los videos y dices, no mames, si le da bien chido. Sí, 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 te quedas así. Bueno, para la gente que está escuchando, pues hay un video así. Bueno, vamos a ver, a lo mejor si no más pones tu seudónimo, sale ese... Sí, güey, o sea, ah, no, todavía. Bueno, es el de ese video que sale. Pero bueno, para la gente que está viendo, dice un video aquí. Pones Red One en YouTube, dice la nueva promesa de México, Red One. Sí. Y es un video compilatorio, me imagino que tus mejores barras, güey. Sí, sí, sí. Y al verlo dices, verga, si está bien verga, güey. Sí, 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 o sea, y por ejemplo... Sí, pienso como que el freestyle es un lugar donde a veces tienes que aprovechar el foco, a veces no tienes el foco, a veces... A veces llegas, acabas en el foco. Ajá, a veces tienes que machetearle de un chingo para que termine el foco en ti, pero lejos de eso, no mames, o sea... Es algo muy bonito. El freestyle es algo muy chido, güey. Yo creo que me ha traído muchas personas, me ha traído muchas experiencias, muchos viajes, muchas cosas que yo creo que por mí mismo no hubiera conocido si no hubiera tenido este talento. Pero también así como me ha traído cosas, creo que me ha quitado muchas cosas importantes. Entonces, siento que la banda que está dispuesta a querer a ser profesional en esto, tiene que estar bien consciente que así como esta madre les va a dar un chingo de cosas, les va a quitar también cosas importantes. ¿Cómo qué? No sé, güey. Yo, por ejemplo, yo no soy muy apegado a mi familia. Sé que, por ejemplo, precisamente para esto de estar viajando, pues tan solo el día de mañana. El día de mañana es mi cumpleaños y es evento, güey. Entonces, realmente yo me tengo que poner a pensar, ok, güey, qué tan profesional eres como para ir a batallar el día de tu cumpleaños. Y, pues, es como de, ok, güey, pues me están pagando, güey, tengo que ir a un estado, tengo que, o sea, puede que yo quiera fiestear, güey, puede que yo quiera festejar mi cumpleaños. Relajarte. Ajá, relajarme, pasármela bien, pero pues realmente esto es lo que quiero, güey, o este... Ajá. Yo sé que me... Y a lo mejor suena feo, güey. Yo sé que me va a llenar más un evento el día de mi cumpleaños que pasarlo con mi familia. Porque esa es mi situación. Ajá. O sea, tal vez no para todos es igual, pero realmente el freestyle me orilló hasta este punto, güey, donde yo disfruto más un evento que pasarme mi cumpleaños con mi familia. ¿Por qué? Pues por, no sé, güey, diferentes puntos. El freestyle siempre ha estado, güey. Sabes que hay una aceptación de la gente a lo mejor más allegada, aunque no los conozcas, güey, que con la relación de tu familia. Sí, que con la relación de... Ajá, exactamente. Diferentes puntos, no sé, güey. Pero sí está cabrón porque estás de acuerdo que también el día del evento tienes que dar lo mejor de ti porque es un evento, obviamente, y porque la gente espera algo de ti como lo veíamos ahorita. O sea, el hecho de estar como principal en un flyer, pues te dice que esa persona va a traer un buen espectáculo, ¿no? Sí. Y sentir como que esa presión a lo mejor en una primera instancia, que ahorita a lo mejor también tú ya tienes mucha experiencia y sabes un poquito más cómo manejarlo, pero al irte topando con esto por primeras veces, pues a estar cabrón. Decir, no, pues estoy sacrificando esto. Y a lo mejor, y sí, mi familia no repercute tanto a mí, pero es mi cumpleaños y yo me quería pasar a relajado. Ahora tengo que estar aquí. Si estoy chambeando, a pesar de que estoy chambeando, aunque sea algo que me gusta y tengo que cumplir la expectativa de alguien. O sea, sí es una carga muy fuerte, güey, en general, tener que estar todo el tiempo llenando la expectativa de la gente. Sí, sí, sí. Yo digo que la solución a eso para que no te sea tanta carga. Tan desgastante. Tan desgastante. Es como... Perdón, Ciro. No, no sé. Este... Como cumplir tu propia expectativa, ¿sabes? Porque siento que va muy al par de la gente. Pero la diferencia es que tú... No sé si te ha pasado, güey, este... Este hecho de que tú eres tu peor hater, güey. Sí, güey. Tú eres tu peor hater. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú... Todos los días en el espejo, güey. Sí, güey. Tú piensas... Das asco, güey. Sí, güey. Neta, cualquier cosa que piense cualquier carnal de... Ajá. De allá afuera, tú ya lo pensaste contigo mismo y diez veces más cabrón de lo que ese, güey. O sea, tú te has odiado más veces. Entonces... Yo diría que es diferente. Porque tú conoces hasta qué punto tú la estás cagando, güey. Y puede que alguien que... Bueno, en este caso, que estás ejemplificando a alguien externo... Ajá. ...pues nomás te haya visto dos, tres veces o haya conocido un poquito de ti y ya haga un juicio a lo que él sabe diciendo... Ah, esto le falla, güey. Ah, esto... Ajá. Ajá. Pero no va a tener una idea tan certera de lo que tú necesitas, güey. Ah, pero por ejemplo, ahí es lo que te decía de llenar las expectativas. Sí, güey. Creo que es más difícil llenar las expectativas de uno mismo... Definitivamente. ...que las de la gente externa. O sea, sí está chido que, por ejemplo, mucha gente se identifique conmigo o así. Pero yo, por ejemplo, a lo largo de la carrera entendí que... ...que no debo de hacer caso ni a los comentarios malos ni a los buenos. ¿Por qué? Porque realmente esas cosas no definen lo que tú eres, güey. O sea, a la gente le gusta escuchar cosas buenas. A la gente se agüita cuando escucha comentarios malos. Pero realmente la gente no se ha dado cuenta que... ...que en base a tu trabajo son esas opiniones, güey. Ajá. Que realmente tú no te tienes que fijar. Siento mucho que a veces les pasa este hecho de... ...ok, le tiran mierda, se va para abajo. Este, lo halagan mucho, se va para arriba. Sí, es muy chido.